This is the remix Otra noche que Llamo pa' verme Tiene Kushi Haze también Pero sola no prende Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da, ella le da Le di un beso y le sentí Allá bajo la humedad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te veas De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da De soledad, cuando está en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con los míos si se da Es que si se da después del concierto Quedamos adentro de tu apartamento Tú no eres de aquí, lo noto por tu acento No es amor, pero grita, lo siento Yo no soy de darle repeat Siempre lo escribo en un tweet Voy a hacer un tutorial Pa' que te olvides de mí Que no me saca de su mente Que regrese que quedo caliente Otra noche que llamó pa' verme Tiene cushy haze también Pero sola no prende La maíz también está dura Y eso ella lo va a heredar Estos bobos me tiran Después quieren arreglar La envidian pero saben Que no le van a llegar A mí me da igual Lo que ellos quieran alegar Estamos bebiendo cognac Y quemando moñas En billetes de cien Es que ella de eso es moña Las otras bailando a tu lado Parecen momias Y a mí no se me olvida Como yo te comía Todavía eres mía Eso era cuáles son tus fantasías Y yo sin pensarlo, baby, te lo hacía Yo te doy lo que tú exijas La champaña está fría Oye, si tú la dejas Ella sola la vacía Yo te doy lo que tú pidas Pero no te me aprovechen Una semana la vi con ocho veces ¿Dónde quieres que te escriba? ¿Dónde? Por el Instagram no hay meses Frente a la gente No dejo que me besen En soledad Cuando te la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas Son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Esta noche se vistió provocante Un vestido pa' que yo se lo levante Se nota que le gustan los cantantes Porque siempre pide que le cante Es un dada Ya tiene la espalda sudada Te trato bailarme así Juraba Que no tenía maldad Pero cuando le da Se transforma Se suelta Comienza a perder la paciencia Mientras que me besa salvaje No pone resistencia Y lo hace sin prudencia Loca porque le quita el traje Me pide que le hable con autoridad Que esta noche yo seré su prioridad Que está cansada de la soledad Por eso le da Con llamarme Es soledad Cuando te andan soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y sabe lo que va a pasar Con los míos si se da Y si la cosa se da Y tengo la oportunidad Y se te da Un poquito más de lo que das Entonces yo Te voy a dar tanto Que va a terminar diciendo ya no más Ven y pruébame y verás De lo que yo soy capaz Que estoy duro en la cama Luego dirás Esta noche vamos privados Olvídate del first class Hoy tú andas con una estrella fugaz Monte creativa Activa tu curiosidad Dale espacio a que brille en ti Toda esa vanidad Toda suelta Finísima, riquísima Soltera, solicitada y pa' colmo Putísima Soledad Cuando te en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Soledad Cuando te en la soledad Se castiga sin piedad Tú te vienes y te vas Ella y las amigas son una sociedad Y saben lo que va a pasar Con lo mío si se da Y si se da Baby, te sacaste la noto Porque ando con par de pesos Y hoy contigo los exploto Dile a tu amiga Que deje de estar grabando Que no sea peliculera Y deje de estar tirando fotos Que andamos rulli Pide que hay Aquí tengo par de moñas Y el rumelo bajo el try La calla es nativa Yo también activo Y estoy loco Es pillar y dejo hallarle el estribo A ver si como ronca Se venía la abusadora Estoy que la secuestro Y me la llevo de aquí ahora A ver si es verdad Que ella está pa' mí O se pegó a chapear A la bella y be Y no calientes la comida Si no te la vas a comer Que tú no eres una nena Baby, tú eres una mujer Sabes que si me pego Tú tienes que ir a toa Dime, háblame, claro Si se da Nos vamos a toa Yo, king Dice que no fuma Pero si yo prendo Ella le da Ella le da Entraba a la discoteca Sin tenerle edad Es como andar en el mar Navegando a ciegas Eres una fantasma Y no dejas que te llegas Y sabes lo que vamos Cuando tú y yo nos juntamos Baby Fuck Sayu, baby This is the remix Austin, baby Mike Tower, baby Junto a Montana de producer Y los illusions Young Kings, baby Baby records Casa Blanca Records This is the remix One World Come Carbon Fiber Music Háblame de ti Como tú estás Quisiera verte En una foto te vi Y me dieron ganas De comerte Sé que al igual que yo En el amor No has tenido suerte Pero me matan Las ganas De verte La curiosidad Me mata Y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo Muy bien sabemos Que es diferente Cuando nos comemos Ella es curiosa Una nena estudiosa A la otra Ya la tiene furiosa La bañera Ya la pone espumosa Yo la juego Y se la dejo jugosa Esposa Yo la retrato Y le pongo la esposa Marihuana de flores Ella no quiere rosas Si no se lo hago En la cabaña En la carroza Te ves hermosa A mí me dio con verte Pero de frente Yo sé que eres diferente Yo chequeé su pediente Y no tiene antecedente Que viento Ve tu mirada No miento Ya más si te caliento Y yo sigo aquí Tú siempre pasas Por mi mente Hablarte no me atreví Sé que conmigo No pueden verte Y se dice por ahí Que lo que nos mata Te hace más fuerte Si vuelvo a nacer Te volvería a conocerte La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos Daría lo que fuera por verte de nuevo Tranquila Nadie tiene que enterarse Y no quiero envolverme Pero contigo me atrevo Ese tiempo tengo ganas de tocarte Y es que tu arrebato me tiene loco Y cuando veo tu foto me desenfoco Dicen que es de loco lo de nosotros Y no saben lo que pasa cuando te toco Y quiero repetir Encima de mí Quiero volverte a sentir Contigo la pasé cabrón No te voy a mentir La curiosidad Me mata y no aguanto Ya te quiero tener Solo dime cuándo Es que tú y yo muy bien sabemos Que es diferente cuando nos comemos La voz favorita, baby Yeah, huele, yeah, huele Mike Towers Dímelo, cero Yes, 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 yes Lelo, ya sí Yeah, huele, 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 huele Yeah, huele, 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 huele Yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Huele bajo el agua Si no encima de la arena Tú eres mi sirena Porque yo te lo hice a ti en la playa Justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada Pero solo entre comillas Ella es mi nena Huele bajo el agua Si no encima de la arena Tú eres mi sirena Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Evie Usa bikini, le puse las piernas como la puerta de un Lamborghini Le doy sin vini Y es que te quiero para mí, baby, believe me Yo quiero que tú seas la queen, hablo de Evie Yo te lo hice a ti en la playa, justo al frente de la orilla Y ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, hoy le va a ver el agua si no encima de la arena Tú eres mi sirena Le puse las piernas como la puerta de un lambo Y cuando yo le estoy dando, siempre acelerando Skirt, skirt, el novio se mudó porlando La tengo arrodillada y no es por ti que ella está orando Le gusta janguear en los botes, le gusta fumar y ponerse gotas Pa' que la nota no se note, manda a la amiga que la compré Ella siempre anda en escote, está buena desde abajo el tope Yo le pago el que la toqué, porque yo se lo hice ayer en la playa Justo al frente de la orilla Y yo no somos nada, pero solo entre comillas Ella es mi nena, hoy le va a ver el agua si no encima de la arena Tú eres mi sirena Se lo pongo por debajo del agua, yo se lo hice en su cuarto y luego en la guagua No hicimos canto en un motel en Caguas Yo le dije, solo llegué y yo me encargo y ahora me paso buscando de ti por las redes, siempre navegando Y te lo hice, pues lo hice en ocho en pala, echamos parto, era mi hobby favorito Y hoy te la puedes buscar, fue en Cabo Rojo Yo creo que fue en Culebra que la vi, yo le hice mi embocaron y en la palguera Estando tabla en la cabaña en madera, espejo de los carteles de la misma manera Ella con su pamela, ella misma enrolaba y le daba candela Ella no le importó que la gente nos vieran No había tsunami ni hicimos que nos movieran Se lo hice ayer en la playa, justo al frente de la orilla Ella y yo no somos nada, pero solo entre comillas, ella es mi nena No le va a ver el agua, sino encima de la arena Tú eres mi sirena Easy Money, baby Tú eres mi nena y tú lo sabes Young Kings Full Harmony, baby El Faraón White House One World, baby She more Full Harmony Oh, oh, oh Oh, oh, oh Que tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día, si nos ganas la alegría Yo por fin te besaría, ¿qué pasaría? Podrías ver entre él y yo quién ganaría Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, cuánto te extraño Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos, ¿qué pasaría? Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejaría, ¿qué pasaría? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni qué decirlo Si nos juntamos, seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo, cortamos y los pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arraqueó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Sin condición me enamoré precisamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? Me dejaría Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Yo sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía, ¿qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya o fue culpa mía Yo aprendí a vivir con cebos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo te quiero todavía Una rubia que tiene grande la teta Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Tengo a mí una rubia que tiene grande la teta Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la hipesta Baby la lluvia es solo una Porque no hacemos una por no como Zuna Déjame ese culo por fa quítame la hambruna Es que yo como toto por eso es que a Noel no hay una Baby la lluvia y yo te andamo buscando Con las mismas intenciones Pa' que te moja y la que no chicha ya tendrá sus razones Pero las que chicha siempre trae los condones Arrebatado en el Lamba 200 Esas tetas son un monumento Esto es un perreo a los E-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E-L-E-S-A-N-U-E-L Mejor diablo conocido que diablo por conocer Baby real gym forever Fumando hachiche Estoy tan arrebatado que me valí lo y a ti Mami yo quiero la combi completa Hey, chocha, culo, ego Y me coordina el funny full lo que las tiene En el bolsillo un par de paca de cien Ella vuelve la jeepeta y juro que se viene Júscase a otro jevito no le conviene Yo la monto en la cuatro por cuatro Y la imagino en cuatro Más de veinticuatro en esa sección bachiderato Si dice que no fumo es un teatro Se toca y me manda los retratos Machinando en la troca La cubana que a cualquiera desenfoca Con una demonia que se baja la roca Donde sea me lo saca y se lo coloca Así hizo grandota, eso allá atrás le rebota Hasta en el acento me cuerque la nota Una vueltita en la turbodiesel por la cota Vale feeling hip pa los monchilangotas Bonilla en clay preventiva la ray En la nube vacilando por el sky Las huella quieren high como pareja de high De solo mirar no sabemos la que hay Ni mami la chambea se quien nos frontea Evita problemas las cosas están feas Hoy no estamos pa revolucion así que pichea Sale abajo pa' que me vean Arrebatado dando vueltas en la gifeta Conmigo una rubia tiene grande la teta Quiere que ella se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifeta Si quieres dentro de ella te lo hago Ella y yo no somos nada pero no selamos No frenamos ya tu sabes a lo que vamos Esta tan rica que se merece guagua del año Llevo todo el día goceando en una air for one Dice que me espera en nube en el hotel San Juan Yo quiero disfrutarme ese manjar Se ve que eres de la que ande a semanal Tu conoces mi flow mi vida es una movie Dice que es natural pero pa' mi que se hizo el booty El novio ni que se elfer mientras el esta en el buggy Yo encima de ella dando tabla mas tu eres mi rubia Tu eres mi ella me vas a hacer casarme como Nicky Jam Con quien estoy siempre quieren investigar Cojo un billón y me cambio la identidad My towers bye bye Prendemos de la híbrida Tiene cara de atrevida pero sin alcohol es tímida Y como si nace pegui muestra su habilidad Y la deja chocar como los guantes de trinidad Uh y ninguna le llega nunca se niega De mi no se despega el cuadre me lo entrega Ya no esta pa' perder se acostumbra a ganar Yo trato de no caer pero tu eres el final Y me enredo pero procedo Lo que pida mami te lo concedo Plata y te echa en Cali Zapatos Roberto Capali No le gusta la Molly ni las Pally Y yo se que quizás o tal vez suben de tres en tres Yo tirí con este brillan mis diamantes Y eso te gusta y te corre Fumala hasta que tu mente se borre Uh Arrebatado dando vueltas en la gifesta Lo mío tengo una rubia que te negra en las tetas Quiere que yo se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta Tengo a mi hijo una rubia que te negra en las tetas Quiere que se lo meta Arrebatado dando vueltas en la gifesta La effort son brand new Las moñas verdes como mis hijos No aprendas que me cambia el latito Esta noche nos queremos revoluc Los chajabos no vuelven la gifesta Brrrr Anuel Yo no soy el más que canta ni el más que entona El género no trata eso Yo soy el mejor Brrrr Flow la movie Yeah Dime flow, flow, flow Flow la movie Brrrr Chao Uwa, uwa Guardi Lo intocable hoy te bebé Mera dime niño Real hasta la muerte Brrrr Mera dime Juanca Mera dime Bray Mera dime Bray My towers bye bye Uwa 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 Los Illuminati L dólares Yo no sé balance o Meraime 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 h Dime P � Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo no llego a ser cantante como quiera Me hablaba que te gusta de mí Que siempre estoy de Gucho, de Prada Tú tienes claro de que todo el que la hace la paga Y de que todo en esta vida algún momento se acaba ¿Qué vas a hacer hoy? Estoy cerca, te espero, me voy ¿En qué prefieres que te monte en un belly, un Roll Roy? Ella tiene los ojos claros como Carla Morroy Dijo mi número telefónico a nadie le doy Donde quieras que nos veamos en el RTO Nueva York Ya le contaste de nosotros a tu hermana mayor La mai me vio con todas las prendas y casi se desmayó Señora la que empieza a bella que arme, ella no yo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Ella viene y va y yo sigo aquí, está por Guayaquil Pero este es el John King Ay, girl, qué raro que no haya mao Un par de filas ya quemao Pensando en ti, en todas las posiciones Ay, girl, qué raro que no haya mao Ay, un par de filas ya quemao Pensando en ti, en todas las posiciones Si yo caigo preso, bebecita, me visita Si me enfermo, va a ir conmigo a la cita O tú eres de las que se va cuando uno la necesita O de las que se pegan porque creen que uno trafica Yo voy a hacerme rico morir intentándolo Si llego tarde me va a venir con escándalo Dice, te llaman mucho, baby, el número cámbialo Y todo lo que tú quieras, mami, tú solo encárgalo Oye, yo no estoy pa' amores, pero estoy pa' ti No te celo, pero no te pienso compartir Dice, ella viene y va y yo sigo Aquí está por Guayaquil, por Estelle, John King Ay, girl, qué raro que no haya mao Un par de filas ya quemao Pensando en ti, en todas las posiciones Girl, qué raro que no haya mao Un par de filas ya quemao Pensando en ti, en todas las posiciones Vienes, ven a verme, me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Tú sabes quién fue el mejor Dime si vienes a verme Me dijo que se dejó De los que te lo han puesto Habla claro quién fue el mejor Yeah, 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 girl Qué raro que no haya mao Un par de filas ya quemao Pensando en ti, en todas las posiciones Pa' ti yo tengo un par de filas ya enrolao Pa' ti yo tengo un par de filas ya enrolao Tengo un par de filas ya enrolao Hey, it's your money, baby Yeah Ella es buena pero le gustan los malos Si te soy sincero yo por ella jalo Me tiro diciéndome que la dejaron Es otra man que con su corazón jugaron Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Mi amor avísame si acaso te incomoda Pa' reventarlo y que sepa que no está sola Yo te hablo claro, yo no brego con pistola Pero tengo el respeto de los que controlan Tú eres hermosa, mami, dime por qué lloras Te haría mi señora Ella le da lo mismo en un crucero que una yola Condones de colores, la parto a los crayolas Mujeres como tú no las desea y las añora Diles que tú tienes vaqueo Si pone el booty en reversa yo le prendo la camara Como cuando parqueo Le gusta el maleanteo Dice que la están buscando porque mata la liga Y yo se lo creo a ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted si me colabora Le voy a dejar saber a ese man que ya no está sola Y ese bandido que fue lo que hizo Confiesa pa' de una darle piso Ya no te quiero ver llorando Ese no vuelve a hacerte daño Bebecita te lo garantizo Y es que lo de ella y lo mío Es un romance en secreto Callao' y en discreto La beso y la aprieto Me la llevo por el mundo y gasto el ticket completo Por ella reviento a cualquier sujeto A ella le gusta lo malo, lo bueno, lo caro Y Terona no se asusta si escucha un disparo El cuerpo es hermoso, los ojos son claros Era mi reina, ahora mi diosa, ya ni la comparo Que pereza, verla triste con tanta belleza Quien daña un corazón con mucha pureza No sabe tratar con delicadeza Princesa, a él no le interesa Si yo soy el que te toca y te besa Cuando la vi yo dije quiero con esa Desde esa vez no sale de mi cabeza Ese bandido que le hizo Dígame por qué llora Confiéseme pa' darle piso Y enterrarlo ahora Que yo la puedo defender a usted Si me colabora Le voy a dejarse a velar Ese man que ya no está sola Ese bandido que le hizo Que le hizo Mike Tower, baby Mike Tower Santana de Valdemburg Esto es una combinación única en su clase, baby Las estrellas siempre andan juntas La Casa Blanca en Sociedad de Colores de Oro One World El que come calla o repite Con ella imposible que me quite Cómo le fallaron y está puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cuerpo en su camino Se está delfino, la copa es de vino, más nadie intervino Dije, llega al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil, pensó que yo era divino En la cama somos uno, en la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, 247 Que nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalos que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos que nunca nos comimos Pero no te borramos y cada cual por su camino Ya tiene los ojos, lazo, se depila con lasermes Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está conmible, y que a mí me apetece Y esta es la que incita a los hombres al lío meterse Con su ojos, lazo, se depila con Nickel Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está conmible, y que a mí me apetece Y esta es la que incita a los hombres al lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos, que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Young Kings, baby White House of Haze White House of Haze One World Mike Towers, baby Que no comimos, que no comimos Ya no, no hay testigo El que come calla o repite Con ella imposible que me quite Como le fallaron esta puesta pa'l desquite Ella es de control de acceso pero me dio el beeper Estuvo conmigo todo el weekend Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Se está del fino, las copas de vino Más nadie intervino Dije llegar al lugar que por primera vez nos vimos Descifré su punto débil Pensó que yo era divino En la cama somos uno En la calle nos dividimos Ojalá se le multiplique lo que nos deseen Tú sabes que yo estoy pa' ti, 247 De nadie le cuento las cosas que suceden Ella va pa' encima, ella nunca retrocede Déjalos que digan lo que quieran Yo tranquilo me la como en silencio Contigo ninguno puede inventar Estoy al tanto pa'l que se ponga menso Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Tiene los ojos, laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está comible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Con sus ojos, laser Se depila con laser Siempre que la veo en la disco conmigo amanece Y sabe bien que está comible y que a mí me apetece Y es de la que incita a los hombres al lío meterse Piensan que ya no estoy contigo Porque yo no la sigo, la llamo, no la escribo Y si supieran las cosas que hacemos cuando no hay testigo Mientras se mantenga escondido Que somos más que amigos Que nunca nos comimos Pero nos devoramos y cada cual por su camino Yo no tengo Young Kings baby Ha Hey White House of Haze One World Hey Hey Mike Towers baby ¿Qué? Hey 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 En la noche te digo